Tengo una divina creación, vengo de otra dimensión Para mí no hay competencia porque yo soy el campeón Una misa, una misa, una misa, un gritaro, un billón Y para esta meta ya encontré la solución Para que ahí te juntes conmigo ya luego verás como es el sencillo Pertete en la vida que es un laberinto Si no eres alegre, si no eres, escucha tensión Pon mucha atención, escucha esta resolución Que te llegue adentro, da solo flusión de emoción No pienses más, tengo razón, todo está fuera de tu control Estoy con tu morra en mi pantalón, yo sigo bebidas, yo roll a blunts Tenemos contacto, me llamo a Bambón, rápidamente sentí conexión Se quita la ropa, la sube al pelchón, el resto es historia de tu cámara acción Ya, call me heavy, yo donde call me heavy Ya, call me heavy, on the street they call me heavy Ya, call me heavy, ninja bro, she call me heavy Ya, call me heavy, all the homies call me heavy Ya, call me heavy, yo donde call me heavy Ya, call me heavy, on the street they call me heavy Ya, call me heavy, ninja bro, she call me heavy Ya, call me heavy, all the homies call me heavy Conocido como el homie potente Siempre tengo mente Que la vida es muy corta que vivir en el presente Yo solo digo cuando ando con mis amigos Vine al cine, siempre tiro cada uno bien prendido Listo para cualquier ambiente ¿Me entiendes? Dime que se siente Temperatura al diente Gozando de lo malo porque soy poco demente Quemando peste de este a oeste Vibrando con mi gente, trifando adelante What, cueste lo que cueste Si me miras a mis ojos, tú verás que están bien rojos Simplemente el antojo Ya, call me heavy, at the hood they call me heavy Ya, call me heavy, on the street they call me heavy Ya, call me heavy, ninja bro, she call me heavy Ya, call me heavy, all the homies call me heavy Ya, call me heavy, at the hood they call me heavy Ya, call me heavy, on the street they call me heavy Ya, call me heavy, ninja bro, she call me heavy Ya, call me heavy, all the homies call me heavy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!